¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Vamos a ver el primer clip que dice que no se ha dado cuenta que ha hecho una triple. ¿Cuándo me la sacaré yo? En fin, chicos y chicas, triple con el Scout. Y vemos que el pibe está todo concentrado y se hace el 4K para ganar una ronda que aún sigue flipando. En fin, seguimos en este caso con un clip a Beretas. Hace mucho que no publicamos un clip de Beretas. Muy buena flash y a partir de aquí pues tiene todo hecho. Se carga a los 4K, perdonad. Y por último, con ese maravilloso eis turno de Shroud. Counter Strike 2, chicos y chicas. ¡Qué bien suena! He de decir que me estoy acostumbrando al sonido de Counter Strike 2. Me gusta más. No sé si vosotros coincidiréis, pero es un sonido más satisfactorio cuando haces una kill, ¿no? La sensación al menos que me da a mí va pegando taps al Tito Shroud. Evidentemente muy superior en la beta. Si juega a MM es que, claro, el nivel de global a él se le queda muy, muy bajo y se la pasa paseando. Vale, en fin, seguimos. Mi compañero ha hecho un 2K en un oficial muy top. Vamos a verlo. Es un 2K, pero tiene que ser muy bueno. Le ha dropeado el Molly. Ok. De la manera que lo ha hecho, evita que los enemigos que se de cerca le vean. Fijaros, 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 fijaros. Está pidiendo una flash para Sight. Se carga ese. Menuda jugada en equipo, ¿eh? Muy top. Disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comentar y un bono del 10% del 10%. Continuamos. Un 4K en Tuscan con el AVP. Pocas veces vemos clips en Tuscan. Nos copa el tercero, o sea que el cuarto está enfrente. Y con ello se va al cambio de bando. Partida corta. Era la anterior y ahora vamos a ver a Frickzoid. A ver, primero, segundo, tercero, cuarto y no se hace al quinto. No se hace al quinto. ¡A punto de paniquear! Pero se ha hecho el 4K a turno de All Off. Con 3-2 de nuevo. Espero que saquen esta semana otro mapa. El primero, segundo. Pues otro como el route, paseándose dando bombazos. Es que es lo que hay chicos, es lo que hay. El quinto le tiene en base. No quiere ni salir de base el pibe este. No quiere. No le hace falta. Muy, muy bien. ¡Otro triple! En este caso con el AVP. Vale, mata al primero que estaba en rampa. Coge el AVP. Menuda barbaridad. Es que son triples muy random las que estamos viendo hoy, eh. Turno de Monesi. Dice no way el clip. Vale. Le viene por apartamentos. El puto crío este, madre de amor hermoso. Continuamos. De liarla a hacer una locura, dice el clip. Está aquí esperando pacientemente. Menuda, menuda. Vale, y ahora de repente va a ser Jesucristo. Yo no entiendo nada. La gente que hace ese tipo de cosas. No sé si hay alguno de vosotros en los comentarios, pero no entiendo nada. En fin. Segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con Summit. Que va a parecer se ha hecho el 1G. El de toda la vida, chicos y chicas. Fijaros. Vale. Se extiende, se extiende. Y bueno, no. En el chat de Twitch no me lo quiero ni imaginar cómo está. Uso la USP por su precisión. Bueno. El POV mejorable. Carencias, la verdad. Muchas carencias, pero es por el POV. No por la USP. Vale. Dice que ha gritado mucho. Y le ha tirado la flash el compañero de equipo. La verdad es que un grito yo lo le echaría. El bot cazando con el cuchillo. ¿Cómo? Creo que nunca he visto a un bot matando a cuchillo. ¿Hola? ¡Mírale! ¡Mírale! ¿Vosotros habíais visto un bot matando a cuchillo? Yo creo que es la primera vez. Y bueno, último clip. Moe manda su Final Mouse al infierno. Final Mouse que es como un ratón. Es muy caro y que utiliza mucha gente porque al parecer el ligerito va bien. Pues Moe acaba de mandarlo. Por cierto, menudo strade. Se maneja el titán colosal. Dice que no sabe dónde está su ratón. Madre, amor hermoso. Eh, normal que haya acabado así porque es súper ligero. No sé si alguno de vosotros lo ha probado. Parece bastante caro este ratón. Yo en mi vida me gustan más los que pesan. Y bueno, pues... Gestionando... Pues un mal día, ¿no? En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.